Totototototas A ver si, a ver si hoy si salen contra los pecerdos, mano, aunque sea una Una nomás Guilhermo Duarte se mochó con 195 estrellas Saludos, buenas noches Chavito Vale, Guillermo Muchísimas gracias por las 195 estrellotas Gracias, gracias, gracias Buenas noches, buenas noches, por supuesto, claro que sí Espero que hayan tenido bonito Sábado, digo domingo Estamos listos para echarle acá con Toño Con Toño, papá, hay uno ahí metido Vale, casi me la roban, eh Vale, vale Hijo de su Pink Floyd me la robó Está Moto Moto, ahí te quedas, carnal Ratero 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 A ver, pero ahí está, ahí está Chicos Oh, gracias, gracias Oh, gracias este Guillermo Duarte por esas 500 estrellotototototototas A ver si hoy sí salen contra los pecerdos, mano Que sea una Una nomás Con una yo tengo Para todo el día, para toda la semana Pero Que Dios te oiga, carnal Que Dios te oiga, carnal Que Dios te oiga Claro que sí Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Guillermo Y sí, mano Ya se ocupan Había doble potenciado ahí Nomás faltaba yo Van, gracias por los dos GG's, papus Papu, perdón Todavía no puedo instalar el Warzone Faltan 11 días todavía Para que lo puedan instalar Ya mero, ya mero Se va a hacer el Warzone, papá Ya viene, ya viene el Warzone Oh yeah Ya, ya estuvo Por fin va a salir El mentado Warzone Después de como Tres años ahí De puras ilusiones ahí El Johnny Tomo se llama este Oh, meen Oh, meen ¿Qué onda con el Gerardo? Gerardo Gracias por las mil doscientas Saludos Mi King cara Sonriendo ligeramente Saludotes, saludotes Para ti, mi Gerardo Gracias por las mil doscientas Estrellotas Oh, man Qué bárbaro el Gerardo Gracias por las mil doscientas Papu Empezó Muy fuerte el stream Oye, lo mínimo Por esta Este Este Guamazo de estrellas Ahí Los chicharrazos Sonando a full Lo mínimo Es que gane esta partida ¿No? Mínimo De mínimo A lo mejor me voy en Atacoma No, este no Me parece agencia acá De De carros, mano Ya Unos ¿Te traigo la esta? Estos van a pasar por el La placa de este fulano Así que vamos con Toño Voy a poner por acá Porque aquí se murió ese fulano No sé que está intentando hacer el fulano Pero Yo creo que ya no me conviene quedarme aquí Hola, Samantha Digo Ven, ven, ven Ven, animalito Ven Ustedes saben bailar el payaso de rodeo Los que son mexicanos Yo no sé Pero todos en las fiestas Ahí en los quince años Dicen No, ¿cómo sabes? No manches Yo no, no Yo no sé Yo no Yo no me sé bailar el payaso de rodeo El payaso de rodeo Le fallí a mi Gracias Gracias, carnal Qué bendición Empezamos potente el domingo Qué buen Qué buen día Hoy fue un buen día Como dice el Ice Cube, ¿no? Como dice el Papu Oh, min Ya me cayeron Oh, min ¿Saldrás de vacaciones para Semana Santa? No No, no voy a salir Ahora, ahora no La vez pasada sí fui a Veracruz Pero No me gustó No me gustó la No me gustó la playa de Veracruz Está muy gris ¡Ay, bueno! Así que ven, ven, ven Animalito, ven Animalito, animalito, animalito Ven A ver Gracias, Marco Antonio Por la isla en Turquía Muchísimas gracias Papu El Tauro retro Le falló un poco el aim Ahí, la verdad A lo que he visto Que pega el Tauro La verdad es que Le quedó un poquito ¡Órale! ¿Y ese? Pues es el de la escopeta Órale ¿Está andando cuerdo o qué? Ah, no Se murió por otro lado ¿Pero qué onda? Yo hubiese pasado por Costa Esmeralda Veracruz Fui a Boca del Río Y no me gustó Con todo mi respeto Hacia Los Bocarricenses Bocarricenses O como se diga No me gustó Airdropi Incoming Airdropi 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 Paz, empecen Hombre, qué Y esas ofensas, carnal ¿Cuándo ya te han faltado al respeto, carnal? ¿Por qué me faltas al respeto así, carnal? ¿Qué pasas de lanza, carnal? No manches No, no, no Ya decía yo, esa carreta Se ve que trae un codo ahí, cenizo Qué bueno que no me falló La intuición Y ya traía su arma del drop El pavo Ese es el humos Vaya Traía eco el morro Por eso andaba bien confiado Dijo, ahorita me lo enfrío al papu No, hombre Discúlpame mi rey Pero la de abonos A mi parecer jala más chido Uy, uy, uy Hasta acá se escucha el teclado Sí, pero es que yo juego con un O sea, yo juego en iPad Pero le conecto teclado y mouse O sea, técnicamente Juego con teclado y mouse Pero no es en una computadora Es en un iPad ¿Sí me entiendes, bro? O sea, no soy pecerdo Porque no juego en computadora Pues ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Qué sad, mano! ¡No puede ser! Ay, Diosito. Y ya está.